Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, les hablo una vez más su amigo JP Y el día de hoy les voy a enseñar a como grabar cualquier llamada que hagas o recibas en tu celular Pues bueno, ustedes se preguntarán para que coño les podría servir esto Pues bueno, esto te podría servir para grabar amenazas de alguna persona tipo individuo De lo que coño te esté llamando en ese momento para luego presentarlo de evidencia Y bueno, no solo vas a poder utilizarlo para ese fin, sino para varios fines Bueno, o sea, depende de lo que tú quieras hacer Y pues nada, estoy seguro que te va a servir Así que si es que te gustaría ver cómo hacer esto, pues ya saben, quédense en el video Antes de empezar con el video, te recomiendo que te suscribas al canal Lo puedes hacer de una manera muy fácil Solo tienes que dar al botón suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Marcando este recuadro y dándole guardar Así estarías al tanto de todos mis videos Bueno, dicho eso, empecemos Pues nada chicos, para poder grabar las llamadas Vamos a tener que utilizar una app La cual va a estar en la descripción del video Para que la puedas descargar e instalar en tu dispositivo móvil Recuerden que si tienen algún tipo de problema Pues no duden en dejar en la caja de los comentarios Su problema para luego intentar solucionarlo Pues bueno, yo ya tengo instalada la aplicación aquí Se llama grabador de llamadas Y pues bueno, la vamos a proceder a abrir Así que la seleccionamos Y lo primero que nos lanzaría son los permisos O sea que le otorguemos todos los permisos Aquí le damos en permitir a todo lo que nos diga Permitir, permitir, permitir y listo Aquí como ven yo ya la había utilizado con anterioridad Y pues bueno, había llamado a una chica llamada Roxana Y pues aquí se me había grabado la llamada Pues bueno, yo ya había eliminado con anterioridad También el audio que había grabado Y pues nada, o sea, no lo puedo reproducir Un punto que quería destacar Es que una vez activada la app Esta va a grabar automáticamente cualquier llamada Y pues nada, antes de comenzar a grabar Quería dirigirme a los ajustes Para mostrarles unos ajustes que tiene la aplicación Que serían los siguientes Como el bloqueo de la aplicación O sea, tú le puedes poner una contraseña Para poder entrar a la aplicación Y solo así tú podrías reproducir los audios Entonces me parece perfecto Como ven vamos a otorgarle un pin O una contraseña Entonces en mi caso le voy a dar 1, 2, 3, 4 Lo hacemos de nuevo Y listo Nuestra aplicación ya estaría bloqueada Entonces vamos a salirnos E intentar entrar otra vez a la aplicación Vamos a seleccionarla Y pues aquí nos va a pedir el pin Y entramos Y pues bueno chicos Vamos a hacer la prueba Como ven ya está activada No necesitamos hacer más Pues una vez que esté habilitado este botón Pues ya estaría en funcionamiento la app Como ven en este caso ya lo tenemos Entonces Vamos a hacer nuestra primera prueba Como nosotros somos pobres Vamos a llamar a nuestra operadora En mi caso CNT en Ecuador Entonces voy a poner Asterisco 611A Y lo llamamos Ok En este momento ya La aplicación está haciendo su trabajo Y pues nada Estaría grabando todo lo que estamos diciendo En este momento Y lo que está diciendo la operadora Entonces Eso chicos Entonces voy a cerrar la llamada Y como ven Me ha salido un mensaje Diciendo que tengo un nuevo registro De llamadas guardadas O algo así decía Y pues nada Una vez que nos haya salido ese mensaje Nos habrá salido en la barra de notificaciones Un mensaje Diciendo que La llamada saliente al número Que hayamos marcado Pues como ven Se ha guardado nuestra llamada Pues seleccionamos ahí Y nos dirigiría a nuestra aplicación Como la habíamos otorgado Con anterioridad un pin Pues tenemos que ingresarlo Para poder entrar a la aplicación Como ven aquí tenemos la llamada guardada Si la seleccionamos Podremos reproducir nuestra llamada Gracias por comunicarte con TNT En este momento ya La aplicación está haciendo su trabajo Y pues nada Estaría grabando todo lo que estamos diciendo En este momento Lo que está diciendo la operadora La información digitación 4 Y como ven chicos Funciona a la perfección Ustedes pueden hacerlo Con cualquier contacto Que ustedes deseen Pues nada chicos Si es que nos dirigimos A los tres puntitos Que se encuentran aquí Nos brindará Más opciones Una de las opciones Que me ha gustado Es que tendremos La posibilidad De cortar La llamada guardada O el audio guardado Como ven Vamos a seleccionar Y aquí nos brindará Un cortador No es profesional Pero nos va a servir De mucho Como ven Pueden guardar la nota Hasta donde ustedes quieran Y pues nada chicos Es una pasada Así que pueden divertirse Con la aplicación Yo estoy seguro Que les va a servir De mucho Y bueno chicos Para finalizar Quería decirles Que todas las llamadas Guardadas O los audios guardados Pues se guardarán En nuestro almacenamiento interno Y en tal caso De que tú quieras borrar Los audios Ya que La aplicación Como les había dicho Con anterioridad Una vez activada Pues te va a grabar Todas las llamadas Automáticamente Entonces Si tú quieres eliminar Cualquier audio Para liberar Almacenamiento interno Te vas a dispositivo Seleccionas la carpeta Cal recorder Y aquí estarán Tus notas O tus audios guardados Entonces pues Si tú quieres Eliminas El que no te interese Y así estarías Liberando espacio O almacenamiento interno De tu dispositivo Y pues nada chicos Creo que esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado El video Si fue así Puedes regalarme Tu manito arriba Y claro Si deseas Puedes compartir el video Para que más personas Lo vean Y pues nada chicos Cuídense mucho Y hasta un próximo video